Estamos ya en Francamente con Kenia Velázquez, quien hoy tiene un invitado. Los va a sorprender, van a ver. Kenia, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, así es. Buenas tardes. Pues hoy nos acompaña David Bustos, que es director general de Brico. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bienvenido, David. Yo iba a decir juguetes, Brico, pero habrá quien lo tome de manera más seria y bueno, tiene una parte educativa, pero explícanos tú qué es. Claro que sí, pues bueno, Brico nos gusta decir, sí es un juguete, pero más que nada es como un gadget. Es un kit, el cual tú adquieres y con él vas a poder aprender programación y vas a poder comenzar a desarrollar tecnología por ti mismo. Y de esta manera aprendes robótica y electrónica. Ustedes tienen poco tiempo, bueno, tú eres de aquí de León, te has reunido con otros jóvenes para diseñar esta marca, que realmente tienen pues muy poco tiempo, ¿no? Así es, pues bueno, Brico nació en julio del año 2014, ya vamos a cumplir dos años en el mercado. Es un desarrollo 100% mexicano, o sea, nosotros no compramos de alguna manera los kits y los vendemos aquí en México, no, sino nosotros fabricamos absolutamente todo. Es un diseño de hardware y software combinado con la página de internet para hacer que las personas puedan aprender de manera mucho más sencilla los temas que te comenté. Pero también un tema lúdico, o sea, ¿sí va dirigido a los niños o...? Así es, estamos ahorita enfocándonos en los niños a partir de los 8 años, pero no le quita el hecho... Esto puede ser un éxito, pues digo, una unión de niños con inquietud tecnológica, con algo que puede ser para divertirte además de aprender, ¿no? Claro, así como lo comentas... A lo mejor ya es un éxito, yo digo que puede ser un éxito. Vamos para allá, esperemos que nuestra meta o nuestra misión es que... ¿Tienes página web? Sí, claro que sí, es www.brico.cc Para ver si bajamos algunas imágenes ahorita y las veamos para que la gente... Ahorita vamos a ver unos videos y bueno, pues la programación es un lenguaje y ya, bueno, dicen los expertos en innovación que es para los niños, para los jóvenes, para las personas en general, es tan importante como aprender inglés, ¿no? Hacia dónde va el desarrollo del mundo. Así es, principalmente porque se toma la programación como una de las habilidades del siglo XXI. Actualmente todo en realidad vivimos una era digital, una era de la información, en donde es muy importante ya seas administrador o ya seas ingeniero o investigador, necesitas programar. Es una manera de poder tomar los datos que estás obteniendo del mundo y poderlos expresar en una computadora para que te ayude a realizar procesos mucho más avanzados. Entonces, es algo muy importante, algo que en realidad en México no se le está tomando la seriedad suficiente como en países como en Argentina o en Estados Unidos, en donde ya es obligatorio el saber programar. En Argentina es el primer país de Latinoamérica en adoptar esto. Entonces, nosotros queremos crear lo mismo, pero en sí haciendo un gusto intrínseco en los niños. El decir, yo quiero crearlo porque me gusta, yo quiero crear una alarma para mi casa y quiero crear un robot que limpie mi casa, pero yo mismo lo voy a crear. Lo voy a poder crear desde con una caja de zapatos o lo voy a poder crear con las piezas de madera abrico. Nosotros no estamos limitados a nada, sino lo que queremos es que cualquier persona, digo cualquiera porque también los adultos están invitados a aprender esto, porque es muy importante. ¿Y dónde se consiguen los kits abrico? Nuestros kits se consiguen en nuestra página de internet www.abrico.cc. Tenemos kits desde $1,500 pesos hasta ya el más avanzado que es de $4,000 pesos. ¿Y no se ha interesado en una cadena comercial o alguien para empezar a vender esto? ¿Han entrado en contacto con distribuidores? Sí hemos entrado en contacto con distribuidores, pero todavía nuestra capacidad de producción sí es alta, pero la demanda todavía no es lo suficientemente para poder empezar a entrar con distribuidores. Por eso mismo todo es a través de nuestra página de internet. A ver, David, ahí estamos viendo algunas imágenes, pero nos gustaría que nos explicaras cuál es el proceso. Pues alguien compra, arma su propio kit. O sea, no es... Hace ratito lo comparábamos un poco con Lego, pero no es... Lego te vende la caja con un tema, ¿no? Ustedes no. Ustedes dan la libertad. Así es, bueno. Lo que están viendo ahí es lo genial que es Brico. ¿Por qué lo digo? Es porque tú adquieres tu kit. En tu kit solamente vienen los diferentes módulos Brico. Y entonces, tú los sacas de la caja, entras a nuestra página de internet, te das de alta en nuestra comunidad web, en donde tú vas a poder compartir proyectos y vas a poder ver los demás proyectos que son los que están viendo en pantalla. Entonces, escoges el proyecto que más te guste y tú lo empiezas a armar. Pero lo más importante de esto es que no es un proyecto hecho por nosotros, sino que es un proyecto hecho por alguien como tú. Que tomó una caja, que tomó un vaso, que tomó un lápiz y que hizo crear algo. Entonces, es lo que queremos generar. Queremos generar de que nosotros mismos, las personas, los jóvenes, los adultos, creen proyectos. Desde algo tan fácil como encender las luces de la casa o algo más complejo como... ¿Regar el jardín, por ejemplo? Regar el jardín, probablemente, pero por ahí tenemos un video también que los invito a visitar nuestra página de YouTube, en donde puedes crear una pequeña máquina que le dé de comer a tu perro cada momento que tú das un tuit. Entonces, el perro se acerca a donde está su plato, un sensor detecta que el perro está ahí. Entonces, te manda un tuit diciéndote, tengo hambre. Entonces, tú le contestas a ese mismo tuit, BK7 croquetas o Brico croquetas o dale de comer a Panfilo, como quieras. Y el Brico obtiene esos datos desde internet y acciona la máquina para darle de comer al perro. Entonces... En los módulos vienen las piezas de madera para ensamblar cosas, pero también lo que son procesadores y timers y este tipo, ya los elementos tecnológicos también vienen. Exactamente. ¿En qué consta Brico? Brico consta de un cerebro central, que es ese que están viendo, que es un octágono. El azul. Exactamente. En el cual tienes siete puertos, que son entradas o salidas, como lo quieras considerar. En cada uno de ellos puedes conectar diferentes módulos Brico. No tiene límite. Puedes conectar hasta siete motores o puedes conectar seis sensores. Puedes conectar en realidad lo que tú quieras. Tenemos módulos que detectan el medio ambiente, como son sensores de distancia, que detectan la distancia exacta de los objetos en frente de él. Tenemos sensores de temperatura, sensores de luz. Después tenemos los módulos que expresan sonido, luces y números, que es un pequeño display numérico. Después los que generan movimiento, que son motores. Y también con los que tú interactúas con el mundo físico, con el mundo digital, que son los botones. Y también una pequeña perilla para aumentar o disminuir algo. Entonces, de esta manera... ¿Y para conectar tu computadora y también bajar las instrucciones? Pueden hacer aplicaciones como la que vieron hace un momento. Pueden jugar juegos de la computadora con sus bricos. Pueden hacer en realidad lo que ustedes quieren. Bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a un taller de robótica. Y ahí, más que armarlo, el robot era programar. Y pues era sencillo. O sea, había niños chiquitos de ocho años que programaron perfectamente su robot. Entonces, quiere decir que el sistema para programar, pues es muy amigable. Así es. Pues, como tú lo comentaste, tenemos dos formas de programación. Que decimos la fácil y la más fácil. La fácil es a través de código. Código escrito que está basado en el lenguaje C, que es un lenguaje muy utilizado a nivel internacional. Y lo que nosotros decimos lo simplificamos. Lo simplificamos para que sea mucho más fácil de entender. Y después, la más fácil es a través de bloques. Es una programación igualmente en C, pero es por medio de bloques. Y es como si estuvieras armando un rompecabezas, en pocas palabras. Entonces, tú estás utilizando las funciones. Y todo, todo lo aprendes desde nuestra página de internet. Lo único que tienes que hacer es adquirir tu kit brico, entrar a nuestra página de web y empezar a aprender por ti mismo. Y puede ser modular. O sea, tú compras un módulo brico y luego otro y los ensamblas y vas creciendo en complejidad. Exactamente. Y los puedes ir modificando. O sea, no es que lo armes y ya se queda para siempre así. Exactamente, como lo mencionan. ¿Cómo les ha ido como negocio? Pues, gracias a Dios, vamos bien. Ya tenemos ahorita kits brico repartidos por toda la República, desde Mérida hasta Los Cabos. Ya se han enviado a muchos lados de la República. Y pues, queremos seguir fomentando esto. ¿Cuánta gente trabajando ya con ustedes? Ahorita, en la actualidad, somos ocho personas trabajando en brico. Y nuestra meta es principal en que México se convierta en un país de creadores y no solamente de consumidores de tecnología. Porque nos estamos convirtiendo en un país manufacturero. De todo, de coches, de aviones. Pero en realidad, ¿quién diseña y quién crea esto? No somos nosotros. Y nosotros queremos sembrar esa pequeña semilla desde los niños. Para que entiendan cómo funciona la tecnología y quieran comenzar a desarrollarla por sí mismos. ¿Conoces experiencias como la de 3D Robotics? Claro que sí, con Jordi. Claro que lo conozco. He estado, yo he vivido mucho en ese ambiente de la tecnología. Yo estuve viviendo en Corea del Sur durante un año. Y soy maker, se dice. Soy una persona que le encanta crear cosas desde hace muchos años. Entonces, por lo cual creamos brico es llevar todo el conocimiento que tenemos. Porque somos cuatro fundadores, cuatro amigos que llevamos trabajando desde el 2009 juntos. Y lo que quisimos es enfocar todos nuestros conocimientos en algo que haga que las personas de manera sencilla puedan aprender electrónica, robótica y programación. Con tantos programas de innovación como hay hoy, David. ¿Los han invitado, los han incluido, los han apoyado? ¿De gobierno o de...? De gobierno. De gobierno. Bueno, pues mira, hasta este momento no hemos tenido la oportunidad de que nos apoyen en realidad. Porque nosotros trabajamos muy rápido. Estamos haciendo las cosas lo más rápido posible y no nos gusta esperarnos. Entonces, en algunas veces, los trámites de gobierno y los fondos con asilo y los fondos sin ADEM, de alguna manera son muy tardados en que te lo aprueben, en que te apoyen, en que sí, sí, en que no. Y ya están en un ámbito empresarial más que de estudiantes o egresados que necesitan apoyo. Exactamente. Nosotros, bueno, escogimos más el camino de los fondos de capital privado, en realidad. Así fue como... ¿Y hay inversionistas apostando? Ya, ya hay inversionistas. Entonces, nosotros conseguimos nuestra primera ronda de inversión en marzo del año pasado y con eso pudimos terminar el desarrollo del producto, tener un producto final ya, de alguna manera, listo para comercializarse. En este momento nosotros salimos ya de manera oficial a la venta en octubre, 29 de octubre del año 2015, apenas hace unos cuantos meses, de manera oficial. Y, pues, bueno, ahorita ya Brico sigue creciendo y seguimos buscando llegar a la mayor cantidad de estados en la República. ¿Irán a ofrecer más talleres de robótica por estos días aquí en Guanajuato? Sí, claro que sí. Pues, les comento que estén al pendiente de nuestra página de internet para que estén siempre actualizados de dónde estamos y qué eventos vamos a tener y en qué eventos vamos a estar para que puedan asistir, puedan ver los Bricos en vida real, porque a veces es muy, muy diferente verlos en un video que verlos físicamente. El otro día que te vengas, te traes uno y aquí armamos algo, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Oye, ¿las patentes y a todo registrado? Registros de marca y patentes estamos en proceso. Porque luego ya ves que hay piratería también en las ideas. Claro, claro. Algo que es muy importante mencionar es que Brico es open source. En realidad, lo que es el software es completamente libre. Tú puedes entrar, ver los repositorios de todo lo que es Brico. Pero el concepto sí puede patentarse, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, pero lo que queremos es que... Compartir. Exacto. Queremos compartir. Queremos... A mí mi visión o lo que me encantaría ver es que dentro de unos años un chico llegue y me dice, mira, cree esto con Brico y le di una solución a un problema de mi vida diaria con esto. Que ya empezó a suceder en cursos que tuvimos en Clubes de Ciencia México, aquí con la Universidad de Guanajuato. Impartimos un curso de una semana en donde la meta de los chavos era resolver problemas de impacto social, en pocas palabras. ¿Qué crearon? Crearon cosas increíbles. Y nosotros nada más guiamos el proceso, no les dimos el qué. Unos de ellos, un equipo de ellos decía, siempre llego tarde a la universidad. Es imposible el sistema de transporte, nunca llega a tiempo y no sé dónde está. Entonces, lo único que hicieron fue tomar un Brico, obtener con los botones y un sensor de distancia. Dijeron, lo vamos a poner en cada uno de los autobuses en la ciudad. Y cada vez que el chofer llegue a una estación, va a presionar un botón. El sensor de distancia va a detectar si está parado o no. Porque si no está parado, detecta un cambio en la distancia. Entonces, si está parado, va a subir esa información a internet y va a poder estar actualizando en tiempo real en dónde están los autobuses y cuándo va a llegar el próximo autobús tomando promedios. Entonces, con Brico es, puedes hacer desde un pequeño robot solamente para aprender o puedes comenzar a desarrollar proyectos de verdadero impacto. De sistemas complejos. Así es. Oye, quien compre Brico, se compra por internet, ¿cómo recibe asesoría? Es completamente en línea. Puede ser desde nuestra página web, nuestro correo electrónico o en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos, puedo presumir que las 24 horas ahí hemos llegado a responder a las 3 de la mañana preguntas sobre, oye, es que mi Brico no está cargando el programa. Mándame el programa, vamos a checarlo. Les apoyamos en ese sentido bastante, más que nada porque queremos que disfruten, que disfruten el crear, el compartir, que lo queremos que lo hagan a través de nuestra propia página web. ¿Los cuatro socios son leoneses? No, yo soy leonés. Estudié aquí toda mi vida. Pero en el 2009 me fui a vivir a San Luis Potosí, donde estudié la carrera, y ahí fue donde conocí a mis otros tres socios. ¿Programación? Mecatrónica. Mecatrónica, muy bien. Entonces ellos son de San Luis. Así es. Una empresa mexicana con un ingrediente leonés. Pues vamos a continuar conociendo a través tuyo los éxitos de Brico, que seguramente vienen muchos, ¿no? Así es. Y algunas de las cosas que se creen con Brico, ¿no? Claro que sí. Los emprendedores. Siempre subimos por ahí nuestros proyectos a la página web, nuestras redes sociales, que es Brico. Simplemente busquen Brico en Facebook y les va a salir por ahí nuestra página. Twitter también. Twitter, Instagram, Periscope, estamos en todos lados. Muy bien. Muchísimas gracias, David. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Genial. Gracias. Hasta mañana. Vamos a continuar. Qué bueno conocer este tipo de cosas que están surgiendo ya en México. No solo consumir tecnología, también producirles. Ese es el reto. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.